Los directivos de la parte de 10 de agosto, pues, estén. Tras las últimas denuncias en diferentes medios de comunicación por parte de pobladores del Asentamiento Humano 10 de agosto, acerca de que sus vecinos de la Asociación de Vivienda 15 de octubre pretenderían invadir un área verde que se encuentra frente a la escuela, la moradora de esta última asociación formada hace un año, Rosa Campos Delgado, aclaró que sus vecinos no tienen ninguna intención al respecto. Muy contrariada, la mujer señaló que serían más bien los vecinos de 10 de agosto, quienes pretenderían apropiarse de esta área verde, ya que hace más de un mes aproximadamente, intentaron cercar todo este lugar con cinchinas y alambres de púa, llegando incluso hasta cerrar una calle, por lo que dieron cuenta la subprefectura y la Policía Nacional. Señor periodista, yo lo que quiero aclarar es de que, no lo recuerdo la fecha, en cuanto cerraron este girón de Salabier. Cerraron con calaminas aparte y toda esta parte con alambre. ¿Y hace qué tiempo más o menos? ¿Un mes, dos meses? Un mes, sí, un mes. Entonces, nosotros, de vernos afectados por la calle, hemos acudido a la subprefecta para que vea el caso. Entonces, la señora subprefecta, ya está venido, ha visto el caso y les ha notificado que lo liberen en la calle, pues, o sea, que quede libre, que abra la calle. Le han dado plazo de cinco días. A los tres días han liberado esto. Pero ¿qué ha pasado? Que lo liberan en la calle y cierran la parte de las áreas verdes. Y yo lo tomo, más bien, como ellos nos están diciendo que nosotros somos invasores, yo lo tomo que ellos son como invasores. ¿Quién hace eso? Es la señora gobernadora con el señor director. ¿Han tratado de apropiarse de esta área verde? Sí, porque estaba alambrado, pues, absolutamente que estaban apropiándose. Ahí se puede ver todavía los huecos donde han estado sembrados las cinchinas. Sí. Campos Delgado indicó que ante este problema de límites, optaron por acudir hasta la municipalidad, quienes les dieron un plazo de tres días para retirar el alambrado que cerraba la calle y a su vez dejar libre el área que habían circulado. Nuevamente nos hemos ido otra vez a la subprefecta. Y hemos ido también a la municipalidad para ver, porque áreas verdes pertenecen a la municipalidad. Sí. Entonces, ese caso nos hemos ido a la municipalidad. Sí. Nuevamente ellos han venido, también vuelto a constatar si era verdad. Ya, han visto el caso, han dicho, le vamos a notificar que tres días saquen ese alambrado. ¿Y qué ha pasado? Eso ya no sé si lo han notificado o no, pero cuando nosotros hemos llamado nuevamente que no sacan el alambrado, han venido, han venido ellos mismos a sacarle ese alambrado. Ya. Ellos han sacado ese alambrado. ¿Ellos habían alambrado todo esto y habían cerrado esta calle? Sí, ellos habían cerrado esta calle y alambrado todas las áreas verdes. Ya. Entonces, cuando sacan el alambrado, al segundo del día, viene el señor presidente de acá de la asociación de 10 de agosto y llama a reunión. Llama a reunión donde dice que nosotros estamos invadiendo las áreas, que nosotros nos hemos ido a pagar absolutamente, dice él. Nosotros no hemos pagado nada. Porque áreas verdes pertenecen a la municipalidad, lo que ha hecho todo es la municipalidad. Ellos mismos han venido a abrir ese alambrado. Ellos lo han sacado. No han hecho abrir, porque ellos mismos han venido con suerte y han sacado ese alambrado. Campos Delgado negó a sí mismo que algún integrante de la asociación de vivienda 15 de octubre haya amenazado de muerte a los dirigentes de 10 de agosto y que lo único que desean es vivir sin ningún tipo de conflicto. Dice, las autoridades de la asociación 15 de octubre nos están amenazando de muerte y queremos que se vayan a verificar el lugar y que nos delindan de una vez para que de esa manera no haya conflictos. Nosotros no hemos hecho ningún conflicto, señor. No hemos hecho ningún conflicto, porque nosotros solamente hemos dado parte allá. Ellos han venido a ver o a hacer lo que debería de hacer. ¿Usted niega que algún integrante de 15 de octubre haya amenazado de muerte a los dirigentes de 10 de agosto? No, señor, porque no nos han encontrado a nosotros en ningún momento. O sea, la gente de acá de 15 de octubre en ese momento no se ha encontrado. ¿Ustedes también niegan el interés de querer quedarse o invadir esta zona de área verde? Señores, en ningún momento nos tenéis esa intención nosotros de invadir esta área verde, porque son áreas verdes. ¿Esta calle cómo se llama? Esta calle se llama el Girón Paraíso. Girón Paraíso. Sí. Sus límites son Girón Paraíso para el Jumbasa y para arriba es 10 de agosto. Sí, 10 de agosto. Eso está bien claro para ustedes. Sí.